Buenos días, buenos días, Radio Guira. Ese es el disco de Juan Luis Guerra con ese Mambo 23 que ganó anoche en los Grammy mejor álbum y mejor grabación del año. Bravo, bravísimo para todo el equipo de Juan Luis Guerra que ha puesto una vez más en donde debe estar nuestra música dominicana. Allá arribota los Grammy en su edición 25 celebran al gran artista dominicano y a esa tremenda, tremenda grabación que definitivamente ha generado. Yo creo que es como, yo no sé, a mí todo lo que es Radio Guira me ha parecido un tremendo trabajo, una lógica con una inventiva increíble. Juan Luis no deja de sorprendernos con su aporte a la música, a la música latinoamericana y de verdad qué orgullo verlo allí junto a todo su equipo. Saludos a los que pudieron acompañarle allá y a los que aquí celebramos. Hoy 15 de noviembre con música de Juan Luis arrancamos esta mañana, además festejando y celebrando como debe ser, como debe ser, porque hoy tenemos a cumpleañero en casa. Hoy se celebra y ahí yo lo vi bailando echando un piecito ahí mientras venía para el estudio a nuestro queridísimo Francisco Medrano, mi Fran. ¿A poco tiene estilo? Sí, 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 cariñosamente lo llamamos Camañito, pero Francisco de verdad que es un extraordinario amigo, empezando por ahí. Y en estos días leía yo a Simón Sinek, que es un escritor, conferencista, y decía Simón Sinek que le va a empezar a escribir sobre el concepto de amistad, porque casi siempre hablamos de muchas cosas y no entendemos que ese rol al que creemos todos, no, yo soy un buen amigo y cuando nos revisamos, la verdad es que no. La verdad es que no somos ni tan buenos amigos, pero Francisco yo creo que sí lo es. Extraordinario compañero, tremendo, profesional, que celebres en tu día. Querido amigo, celebra, además te tocó viernes y 15, estamos cobrados, dicen por ahí. Arrancando la mañana Federico, Yanessi, qué gusto que estén aquí también compañeros, tenemos varias informaciones no tan optimistas, una de ellas tiene que ver con el paro médico anunciado para el próximo martes por Waldo Ariel Suero y el gremio de los galenos, que dice que pasaron como dos horas reunidos con el presidente Abinader, con el ministro de salud pública, etc., y no pudieron llegar a un acuerdo. Que logre ese incremento salarial, ellos piden 70% y le dijeron te damos 10. Así que bueno, ya ustedes por ahí tienen alguna idea de cómo va el asunto. Aparte de eso, hay una encuesta de EDUCA que es particularmente desalentadora. 65% de los dominicanos creen que la educación en el país es mala. Y yo creo que no es una sorpresa, pero es un dato duro, es un dato duro. Compañeros, muy, pero muy buenos días. Feliz viernes. Buenos días, Katherine, Yanessi, amigos que nos sintonizan hoy. Bienvenidos a Despierta con CDN, viernes 15 de noviembre, día de Nuestra Señora del Coro. Nos unimos a la felicitación a nuestro compañero Francisco Medrano en el día de su cumpleaños. Y es peor de ahí, Katherine, porque el dominicano no es un tema de amistad. El dominicano te conoce y al otro... Ese día en la tarde, o media hora después, te dice, mi hermano, te eleva la categoría fraterna. Y tú hasta te sientes, sí, sí, mi hermano, a un tipo que tú acabas de conocer. Pero bueno, quizás eso evita otras cosas que otros países del continente están sufriendo. Quizás esa bonomía, esa fraternidad, esa apertura del dominicano, es lo que nos permite sobrevivir a la dura realidad cotidiana, estructural de nuestro país, de nuestro Caribe, de nuestra región. Hoy es Día Mundial sin alcohol, hay muchas efemérides de estas raras, pero el Día Mundial sin alcohol es un llamado importante a una de las drogas más silentes y que más afectan a la salud pública. Y está más normalizada al punto de que no se tipifica como tal. Es un buen momento para que la salud pública ponga la atención a ellos. Hay que regular en el sentido de dosificar y de hacer un consumo responsable. De ahí, por ejemplo, las medidas que se están tomando el Ministerio de Interior y Policía, con los alcoholímetros, con los cierres de bares, con el alcohol adulterado. Ahora resulta Día Mundial sin alcohol, pero en la Victoria venden alcohol adentro, la jefatura, pero bueno, así vamos. Día Mundial de la vasectomía. A los hombres dominicanos o latinos, me voy a hacer concribir al dominicano, sin estudio que avale lo que voy a decir, pero le gusta mucho endosarle la planificación familiar única y exclusivamente a la mujer. Y la mujer es la que tiene que cuidarse, en una sociedad que no enseña a cuidarse, porque no podemos enseñar eso en la escuela porque está mal. Así que los hombres deberían también hacer un poco de su aporte y planificarse. Eso no duele, créanme. En otro orden, lo de Haití, ya uno no sabe ni qué va a pasar. Cuando uno lee las informaciones de estos barrios, donde en el barrio de Solinó, Mazón, Cristo Roa, la gente sencillamente salió despavorida porque las bandas venían. Visualicen eso, hagan ese ejercicio. Imagínense que usted está en un barrio, ahí a la orilla de Los Guandules, y de repente tenemos que irnos porque por la avenida vienen las bandas. Y hay que irse con lo opuesto. En un país donde de julio a septiembre, julio a septiembre, tres meses, mil doscientas veintitrés personas han muerto a mano de las bandas. Si eso no es un conflicto armado, si eso es una guerra civil, si eso no es una catástrofe política, social, humanitaria, usted dirá qué es. La huelga de los maestros en Santiago, como tú señalas, Catherine, un dato revelador de una carta que envió el ministro de Educación al listín diario donde prácticamente hace catarsis y reconoce el fracaso del sistema. Y yo lo único que planteo es lo siguiente. 297 mil millones de pesos nos gastamos al año. Si usted, el 69% de su nómina, el 69 son 204 mil, dividido entre 365 días, son 541 millones diarios que gasta el ministerio en salario. ¿Puede cuénteselo? Presidente, si usted quiere buscarse un par de miles de millones, dígale al ministro de Educación que cuando los maestros le hagan un día de huelga, él puede conseguir 541 millones fácil en Cajachica, simplemente no pagándole, como pasa en muchos lugares. Que si usted no va y no trabaja, no solamente no que no le pagan, sino que lo cancelan. Pero bueno, veremos si cancelarán personas en La Vega el día de hoy. Yo creo que nuestra compañera Yanessi estará hablando, pero lo de La Vega está aplicando el PRM, la teoría de la ley de Murphy. Lo que puede ir mal, irá mal. Y lo que puede ir peor, irá peor. Hoy a las 11 está planteada la juramentación de la renunciante, de la que renunció, Amparo Hidalgo, vicealcaldesa que renunció hace 78 días, y hoy la van a rejuramentar de nuevo. Y al respecto, el bloque opositor, que varias veces ha venido aquí, conformado por los principales partidos políticos de la oposición, ha puesto un recurso de amparo. Para las 9 de la mañana. Visualicen esa situación. O sea, en La Vega a las 11 juramentamos, a las 11 tenemos cacerolazo, y a las 9, dos horas antes, 120 minutos antes, tenemos un recurso de amparo. Y sabemos cómo la justicia y cómo son los roles dentro de las audiencias. Veremos qué pasará. La pregunta es la de siempre. Si los veganos se merecían eso. Yo creo que la gente del PRM puede responderlo. Buenos días, Federico, Katherine, a todos ustedes que nos sintonizan a través de las distintas plataformas y que pueden entrar en contacto con nosotros en Despierta con CDN. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer y la segunda oportunidad del día. Iniciar la jornada junto a cada uno de ustedes que siempre nos hacen el favor de su audiencia. Y para nosotros es una inmensa satisfacción servirle desde la información. Hay buenas noticias. Yo quiero, hoy es viernes, solamente con ese mambo de Juan Luis Guerra y el cumple de Camañito es suficiente para que el viernes sea maravilloso. Camañito, tú saliste premiado. Viernes, día de cobro, el mambo de Juan Luis Guerra y tu cumpleaños. Mejor de ahí se daña, aunque es el día de que sin el alcohol para él está exonerado, para que tenga el cumpleo completo. Así que la Feria Internacional del Libro, señores, se desarrolla en la Plaza de la Cultura desde el pasado viernes que fue inaugurada. Ayer vimos que el presidente Luis Abinader estuvo por allá. Yo creo que la feria arrancó con un tema que no le favorece para la asistencia, las constantes lluvias. Y eso yo creo que ha dificultado la asistencia de la gente, yo incluida, tengo que decirlo de verdad. Y me gustaría asistir, pero veo que el clima otra vez no está favoreciendo la participación. En otras ocasiones, el Ministerio de Cultura y el gobierno en sentido general han optado por extender algunos días la Feria Internacional del Libro. Yo creo que quizás en esta ocasión no sería mucho pedir si las autoridades evalúan, valoran la posibilidad de extender algunos días más la Feria Internacional del Libro para que el que no ha ido o el que quiera volver pueda asistir a esta gran Feria de la Cultura. Todo se puede disfrutar y apreciar de ese calendario tan rico que ha organizado la dirección de la Feria Internacional del Libro y el Ministerio de Cultura. Ojalá que puedan extender este evento algunos días más. Además de los Juan Miguel, la Feria del Libro, ayer el Banco de Reservas y el presidente Luis Abinader anunciaron un programa que a mí particularmente me llama la atención porque está dirigido a las mujeres. Tu firma es tu garantía. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre relegadas en todo y uno de esos temas es el acceso al crédito. Entonces, ayer con un fondo inicial de mil millones de pesos, el Banco de Reservas y el presidente Luis Abinader pusieron este programa al servicio de mujeres emprendedoras, de micros y pequeñas empresarias que muchas veces tienen que acudir a unos préstamos con unas tasas exorbitantes porque el mercado financiero formal le exige unos requisitos que muchas veces no pueden cumplir y eso les genera obstáculos en el proceso de desarrollo y de independencia económica. Así que saludamos esa iniciativa y por supuesto que nuestros compañeros han hecho algunos, han dado algunas pinceladas con relación a los temas nacionales como ese paro convocado para la próxima semana y el caso de la Vega, por supuesto que es bastante penoso. Pero ahora ya tenemos que pasar con nuestro compañero, el cumpleañero, Francisco Medrano que está listo con las portadas del día de hoy del periódico El Caribe y CDN para ver una visión más amplia de cómo amanecen el país y el mundo. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanessi. Gracias, saludos a todo el equipo de Despierta con CDN, los amigos televidentes. Vamos de inmediato a presentar las informaciones que tiene el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. Este viernes y lo hacemos con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien encabezó el acto de apertura de la conferencia magistral en el modelo interno de las Naciones Unidas del Instituto Iberia Centro Aprendizaje. Además, también brindamos en el día de hoy detalles sobre la vicealcaldesa de la Vega, quien asumiría hoy. Partidos advierten que sería una usurpación de funciones que llegaría a los tribunales. En temas económicos, el Banco Central habilitará una nueva plataforma de pagos. Pues, esto será de manera instantánea. El proyecto será desarrollado con el acompañamiento del Banco Mundial y entidades financieras locales. Y cerramos la portada del Caribe con el presidente Luis Abinader, quien asistió al pabellón del escritor Mateo Morrison, a quien está dedicada a la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024. Vamos ahora a la contraportada del Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos del equipo Las Estrellas, quien frenó una racha de cinco derrotas en la ruta, luego de vencer 11 a 2 a los gigantes del Cibao, que cayeron en la quinta ocasión seguida. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del joven Jordi Cabrera, o más bien, se trata de Jordi Cabrera, el entrenador acusado de inyectar a un joven pelotero fallecido. En el día de hoy también en CDN Digital conozca la lista de ganadores del Latin Grammy 2024 y la destacada participación de los dominicanos. Y cerramos las notas de CDN Digital con la dominicana Seliné Santos y su destacada participación en la preliminar del Miss Universo. Así que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do para que puedan ampliar todas estas informaciones y les recomendamos que adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más. En Despierta. Hoy es viernes, lloverá, no lloverá, continuará el frígito, se irá, abaracerá un amago. ¿Cómo estará el clima este fin de semana? Veámoslo con el profesor Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya tenemos el primer sistema frontal tocando directamente a República Dominicana. Es el frente frío número 3 de la temporada, pero ya en las últimas horas ha desplazado, se ha movido sobre el centro del territorio nacional desde ayer, acercándose lentamente y en combinación con los efectos de una vaguada, aportando periodos lluviosos y abundante nubosidad en el territorio nacional. Para hoy tendremos la continuación de las lluvias, de manera especial hacia el litoral norte, noroeste, norte, noreste, y también hacia el este del país y hacia el sureste. En el transcurso de la mañana, cerca del mediodía, estará incrementando la nubosidad porque a su vez hay abundante humedad en aguas del Mar Caribe. Y en combinación con esa misma nubosidad al norte, en el Atlántico, estarán registrándose precipitaciones entre moderadas y fuertes esta tarde y también esta noche manteniendo así el potencial de inundaciones, sobre todo hacia la región del Cibao. Pero al final de la tarde incrementan los aguaceros hacia el sur y hacia el sureste del país. Esta masa de aire polar estará llegando a nuestra región, así refrescando el panorama meteorológico en el territorio nacional. Para este fin de semana se espera la continuación de las lluvias porque una nueva vaguada se establecerá al norte del país mañana y un frente frío nuevo estará también avanzando hacia nuestra región. El frente frío número 4 estará llegando directamente al territorio nacional el domingo. Serán varios días con temperaturas muy frescas en gran parte de nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, ahí está, temperaturas muy frescas y frente frío el domingo. Gracias, profesor Jim Suriel, por el reporte del clima. Pasamos a pausa. Seguimos acá en Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar conectados. Son las 7.26 minutos de la mañana. Si ya usted está llevando a sus niñitos al colegio, paciencia, porque en estos días además el tapón se pone como picantico. Y si cae una lluviecita, una garuguita, como la de ayer en la tarde, una garúa, ¿te gusta esa palabra? Peruano. Si cae esa garuguita, pues entonces usted va a ver cómo tarda un poco más en el tránsito. Pero les deseamos suerte a todos los padres que definitivamente tienen que hasta ahora llevar a los niñitos al colegio. Vamos a revisar sus comentarios en Facebook Live. Siempre es un gusto leerlos, saludarlos por allí. Hipólito Girón dice, este 21 de noviembre celebramos el 97 aniversario de la ley 821-27. Evidentemente una ley de 1927. Aspiramos a que sea revisada y aprobada una norma que coloque al servicio de los alguaciles en el rango constitucional que establece el artículo 149, numeral 1. Gracias, señor Hipólito. Yo sé que usted siempre está ahí conectado con nosotros y tienen esta inquietud hace mucho. Le ha faltado apoyo a los alguaciles para esos fines. Un abrazo. Carlos Alcántara, buenos días. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dionisio Paulus está conectado con nosotros. También José Roberto Ventura Guzmán. Yanessi, que estás bella hoy. Gracias. Dice también que si tú estás casada. Tú sabes que tú... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese es el chino que se pone... Ay, 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 ay. Solange Corporan dice, buenos días para el equipo de San Cristóbal. Bienvenidos, gracias. Cristian Segura, buenos días para el pueblo querido también. Dice que la verdad... A ver, a ver, a ver, a ver. Los verdaderos que dicen la verdad en la mañana... Ah, ok, gracias. Gracias, Cristian, un abrazo. Héctor Franco con nosotros. El transporte público está regenteado por empresas privadas. Albert Pujol se vislumbra como el segundo inmortal de la Major League Baseball en ser ministro de deporte en nuestro país. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Y tú sabes algo que yo no sé? Porque se supone que Kelvin está allí. Y por eso es que tienen aquel liazo. A lo mejor no van a resolver el lío de la vega así. Mandan a Kelvin de nuevo y entonces... Pero yo preguntaba eso el otro día. Y le preguntamos a la gente del PLD, así un poco en chiste y un poco en serio. Pero ¿y si devuelven a Kelvin Cruz ustedes tienen problemas? No, ahí no. Ahí no sometemos nada. ¿Dice qué? Pero dice la gente del PLD, ¿cuál? ¿Amigos tuyos? No, amigo mío no. No, invitados a Despierta con Sedena, Yanesi, cuidadito. Cuidadito con lo de los amigos. No, porque yo tengo muchísimos amigos en el PLD. ¿Me puede decir eso? Ahora, la autoridad del PLD, quienes definen la línea política del PLD, puedan decir eso, entonces es preocupante. No, pero ¿y a ti no te preocupa que el ex senador de la vega, del PLD, que es el que está ahí en el terreno, diga eso? Pero tú dices Euclides Sánchez. Euclides. Él es de la Fuerza del Pueblo. Ah, de la Fuerza del Pueblo, perdón. Por eso que me confundí, porque realmente veo a la Fuerza del Pueblo con una línea no muy definida con ese tema. El PLD está más consistente en el proceso. Tienes razón. Están hasta sospechosos. Euclides vino para acá cuando fue, Federico, el lunes. Sí. El lunes. Y entonces nos dijo eso, que, no, que, yo le digo, pero bueno, si el problema es quien se devuelve, que no es un tema legal, y se devuelven a Kelvin. Bueno, ahí sí no tenemos nosotros tantos problemas. Y yo, oh. Pero eso es bastante preocupante que el señor Euclides Sánchez llegue a eso. Eso lo dijo Euclides Sánchez aquí, así mismo, así mismo. Miren, seguimos, seguimos con los comentarios de ustedes en las redes. Johnny Díaz nos dice, Katherine, saludos a todos. Brevi Cruz también. Y Alejandro Ramírez, que está en Suiza. Son las siete y media de la mañana. Hoy vamos a hablar, precisamente, del tema de La Vega, porque esa noticia está en desarrollo. Hay muchos juristas preocupados porque dicen, bueno, creo que van a meter la pata con esta situación. Hay otros que dicen, no, eso está hecho. Por eso, más adelante, quizás, tenemos una comunicación con Nácer Perdomo o con Manuel Fermín. Ambos abogados especialistas en materia constitucional para que nos den algo de luz sobre este particular. Bueno, a propósito de La Vega, luego de esta noticia que está en desarrollo, como señalabas, luego de casi dos meses de incertidumbre, hoy, viernes, será juramentada nuevamente la vicealcaldesa Amparo Custodio, pero esta vez como alcaldesa de La Vega. Para tratar de evitarlo, el PLD elevó un recurso de Amparo, aunado a otros partidos de la oposición. Mayra Garrido conversó con disresidentes y también con militantes del PLD en La Vega y nos tiene más detalles al respecto. Se tiene previsto que a partir de mañana, Amparo Custodio asumirá el cargo de alcaldesa de La Vega, una decisión que ha generado expectación y opiniones divididas entre los veganos. Mientras algunos ciudadanos están entusiasmados con la futura gestión de custodio, otros consideran que debería haber asumido desde el inicio y que su renuncia inicial fue un error. Yo lo veo bien, ahora veo el trabajo que ella haga, esperemos que lo haga bien, como lo ha hecho el ingeniero Kevin Cruz también. Que si un hombre fue elegido para servir a la ciudadanía en la ciudad, pues ¿qué pasa? Que no debe abandonar ese lugar porque fue elegido por el pueblo para servirle al pueblo, no llevárselo a una cartera del Estado. No me siento agusto porque tú sabes que Kevin Cruz es un muchacho de la casa, tú me entiendes. Entonces Kevin Cruz es un muchacho que vive en La Vega. Entonces se ve raro que otra persona, tú me entiendes, que sea alcaide, porque ya Kevin Cruz hace mucha falta aquí en La Vega. Bueno, me siento muy bien porque se va a resolver la situación que hay allá en este municipio y todo va a volver a la normalidad y ella se lo merece porque siempre ha estado ahí al lado del exíndico. Ella lo que tiene que es bajarse con todos esos barrios que están arrabalizados por ahí, como quinto patio. No, que ella se está aportando mal porque ella era de haberlo asumido desde el primer día que le dijeron. La situación, sin embargo, está marcada por controversias legales. El Partido de la Liberación Dominicana ha presentado un recurso de amparo preventivo en el Palacio de Justicia de La Vega para impedir que Custodio tome posesión. Según el vocero del bloque de regidores, Raymond Núñez, el PLD alega que Custodio habría violado la ley 176-07 que regula los municipios. El único problema es que la vicealcaldesa renunció hace 79 días y el plazo, según el artículo 138, solamente es de un mes. Por lo tanto, ya ella perdió toda condición y todo derecho de volver a ocupar el cargo de vicealcaldesa y de alcaldesa. Además, se espera que los abogados del PLD en La Vega soliciten mañana la nulidad de la resolución que revocó la renuncia de Custodio. Y nos abocaremos también a elevar la instancia necesaria ante el Tribunal Superior Electoral donde le vamos a solicitar formalmente tanto al Tribunal Superior Electoral, tanto a la Junta Central Electoral que se convoque a una elección extraordinaria aquí en el municipio de La Vega. La ley electoral establece que pueden hacerse elecciones extraordinarias y en el caso de La Vega totalmente de acuerdo en lo que deben hacerse. Que detenga esa posible juramentación de la señora Amparo Custodio, quien fue vicealcaldesa y renunció a esa posición, y del regidor Amado Gómez, quien ellos pretenden que tome las veces de vicealcalde. Unas personas que no han sido elegidas para estos puestos de elección popular, arrebatándole a los municipios de La Vega el derecho a elegir. Pese a estos desafíos legales, está previsto que Amparo Custodio, quien fue vicealcaldesa de La Vega, sea juramentada mañana viernes como alcaldesa en un acto oficial. Desde La Vega, Mayra Garrido, CDN. Bueno, queda claro dos cosas a priori y a la luz de este reportaje que nos preparó Mayra. Que el pueblo llano, el pueblo llano es lo que quiere que le resuelvan sus problemas. Si ustedes vieron las opiniones del abanico de personas entrevistadas del pueblo llano, la gente no está atento ni pendiente a si es legal, si renunció, si no renunció, si el PRM, si el PRM, la gente lo que quiere es que le recogen la basura, que por cierto La Vega está muy limpia, y que resuelvan los problemas en los bares. La gente está atenta a sus problemas, no a los problemas de los partidos. Ahora, cuando ven la otra parte de la entrevista, se dan cuenta también de que no es solo problema de partido, es un problema de legalidad. Cuando ven las voces encontradas de las personas que fueron entrevistadas ahí, algunos de ellos regidores, se dan cuenta que aquí hay un problema de fondo, que es la legalidad, y por debajo de la legalidad, la institucionalidad, que es la base del Estado de Derecho. Y esa discusión no se puede soslayar. No se puede soslayar porque el pueblo de La Vega sea indiferente o no, o porque un partido decida que se puede pasar página esta vez, y porque eso es intrascendente, se puede desreversar, desrenunciar, acomodar la carga, o, como dicen los políticos, buscarle el bajadero. Pero lo cierto es que el precedente que se podría sentar aquí, luego se puede aplicar en otros lugares, en otras demarcaciones, en otros contextos, y en otros periodos de gobierno también. Entonces hay que pensar un poco en los precedentes, y como estaremos comentando con algunos abogados, colegas constitucionalistas, estaremos dándole el enfoque del derecho administrativo, y del derecho constitucional a la decisión a la cual se aboca el Consejo de Regidores, su viso de legalidad o no, y sobre todo, sobre todo, colegas, ¿qué puede implicar desde el punto de vista de la operación orgánica del día a día este conflicto si se judicializa? Para poner un ejemplo, van a una audiencia hoy de Amparo a las 9 de la mañana, si juramentan a Amparo Custodio a las 11, y sigue la apuesta de lo legal, y se le ponen embargos retentivos a las cuentas bancarias, y se le notifica a los bancos, mira, no acepte firma de Amparo, que vamos a los tribunales a discutir su legalidad. ¿Ustedes creen que los bancos van a librar cheques y transferencias a favor de un ayuntamiento cuando están siendo embargados a la oposición? Eso es el ABC del derecho procesal civil. Yo espero que quienes están andando este camino se recuerden de eso, desde el punto de vista jurídico, porque por ahí es que van los tiros también. Así es, Federico. Y creo que ni los partidos políticos, de oposición especialmente, ni las entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana o como la Finjus, que me ha llamado mucho la atención que, aunque especialmente la Finjus, cuando se pretendió buscar una vía de solución para que esto quedase resuelto mediante un decreto del presidente de la República, incluso la dirección ejecutiva del PRM había escogido al diputado Burgos para que lo sustituyera con un plan de que luego el presidente Abinader lo designara amparado en lo que establece la ley de municipios y el Distrito Nacional, pero que esa ley, ese artículo es inconstitucional. La Finjus se pronunció. Sin embargo, no he visto una reacción de esa institución con la desrenuncia. Esta decisión del Consejo de Regidores de la Vega de dejar sin efecto la renuncia de amparo custodio, entonces sobre eso no se ha pronunciado la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y hasta el momento no he visto ningún abogado que haya dado una opinión que favorezca algo de ese tipo. De hecho, el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos de oposición han advertido de la ilegalidad de esto. Incluso la Fuerza del Pueblo ha hablado de una usurpación de funciones en el caso de amparo custodio si se presta finalmente hoy a ser juramentada en la Vega. Pero la esencia es que ninguna institución política o de la sociedad civil debe permitir que esto ocurra por el bien, por la salud de la institucionalidad en la República Dominicana. Ciertamente, como decía Federico, la gente, el ciudadano común, finalmente lo que le interesa es que sus problemas se puedan resolver. Y no podemos tampoco ni pedirle más ni esperar otra cosa, porque el día a día de este ciudadano es eso, tener sus 24 horas más o menos planificadas y que cuando salgan no te encuentran un basurero, un asunto. Sin embargo, el tema de pensar un país que tiene que salir de la cúpula de los partidos políticos, de las entidades que se dedican a esto, saben que eso no puede ocurrir, porque sería un daño terrible a la institucionalidad. Y además, porque se convertiría casi en una costumbre, son muchas las cosas que ya el PRM como organización política viene haciendo que atropellan la institucionalidad del país. Y no se puede seguir, es el caso de la designación de Carlos Pimentel en dos instituciones, por solo citar las más recientes, pero ha sido algo que ha venido repitiéndose y que no se puede permitir que se siga fortaleciendo, o como que no pasa nada, o que se le busque un bajadero y aquí todos nos ponemos de acuerdo. No, no se puede permitir y no entiendo por qué la resistencia del partido de gobierno de hacer nuevas elecciones, que parece lo que tiene el mayor consenso y que tiene un bajadero legal en la ley electoral, el doctor Milton Regevara lo ha explicado muy bien, cuando se habla de elecciones extraordinarias. Y para otras situaciones, dice el artículo 127, si mal no recuerdo ahora, de la ley electoral, que esto se podría interpretar y aplicarlo para el caso de la DEA. También la Junta Central Electoral ha guardado silencio con relación a esto. Yo creo que por el hecho que estaban en el proceso de selección, que apenas el pasado miércoles fue cuando fueron juramentados de nuevo los miembros de la Junta Central Electoral, pues se podía entender. Pero yo creo que un silencio más prolongado del que ha mantenido la Junta, a pesar de que tiene dos recursos con relación a este tema, podría generar cuestionamientos a la autoridad electoral con relación a este caso. Entonces, esto es algo que va creciendo, si ustedes lo ven. Es un tema que trae un problema y, como decía Federico, en cualquier momento el Ayuntamiento de La Vega se queda sin recibir recursos. ¿Por qué? Porque ya vamos por cacerolazos, ya vamos. Esto comenzó pequeño y se va poniendo grande. Y yo no veo forma de que esto se pueda resolver porque nosotros somos el partido de gobierno y es como nosotros digamos. No parece la mejor salida definitivamente al caso de La Vega y que es una pena que esto esté ocurriendo. Bueno, no lo decimos nosotros. Lo dicen dirigentes del PRM, que no voy a decir evidentemente quiénes son. Esta situación en La Vega no es otra cosa que un tollo. Es un conflicto innecesario al que el partido de gobierno ha querido entrar. Tienen algunas motivaciones, pero son esas motivaciones suficientes para que usted le diga a los veganos que el alcalde por el que ellos votaron, pues no, ya no va a ser, va a ser su vicealcaldese cuando ella no quiere, entonces me voy y cuando yo quiero ya entonces regresar. Es un relajo. Y la gente lo advierte. Y a mí lo que me preocupa de este tipo de situaciones, más allá de la particularidad de La Vega, es que se crea en la psiqui ciudadana la lógica de que al poder le importa poco el voto. Ese instrumento valioso y sagradísimo. Y yo creo que ahí es en donde gobiernos como el del presidente Abinader, que yo creo han tenido posiciones firmes en materia de apoyo a la democracia, deberían calcular con detalle cómo se avanza sobre este tipo de situaciones. Si la salida son elecciones, si la salida es otra, tendrá que dirimirse. Yo creo que no ha habido consenso sobre ninguna, pero por ejemplo el tema de las elecciones ha sido avalado por organismos como Fijos, ha sido avalado por estudios, como decimos acá, sesudos de abogados, de juristas, que consideran que es el mejor bajadero para tratar de eliminar la traba a una situación que se creó desde el propio gobierno. Si se sabía que el señor Kelvin Cruz no quería ser alcalde para que lo llevan, ah, para ganar la posición. Esas son de las cosas que le quitan crédito al ejercicio político. Porque la gente dice, me usaron, o sea, me utilizaron como un preservativo. Entonces, para eso no puede servir el voto popular. Ojalá que tengamos a Manuel Fermín ya con nosotros, porque no queremos cambiar de tema. Compañeros, pero ahí ustedes veían a la gente, además la gente tiene una legítima posición de, a mí que me resuelvan mi problema. Que ya está lista. ¿Tenemos a Manuel? Sí. Ok. Qué bueno que está con nosotros ya el abogado Manuel Fermín, abogado experto en materia constitucional. Manuel, gracias por interrumpir tu mañana, tu actividad mañanera, matutina, para ayudarnos a comprender qué va a pasar en las próximas horas en La Vega, qué tan legal podría ser o no que Amparo Custodio asuma la posición después de que renunció a ella y después de que el Consejo de Regidores, el pasado 6 de noviembre, echara para atrás, de una manera u otra, su renuncia. ¿Es eso legal? ¿Es eso factible? Aquí nos han dicho incluso que Amparo Custodio podría prevaricar en caso de aceptar esta función. Bueno, muy buenos días. Buen día. A ti, Catherine, a mi querido amigo Federico y pues a mi amiga Yanete también. Bueno, la situación de La Vega pues es un hazme reír jurídico porque, bueno, yo creo que el mismo Federico hablaba de una desrenuncia en uno de sus artículos, que siempre leo en el listín. Hablaba de una desrenuncia que es una cosa atroz desde el plano legal porque la renuncia que ella comunicó al Consejo de Regidores hizo efectiva la misma. Es decir, no obstante el Consejo de Regidores la aprobara, que ya es un hecho, digamos, que consuma por completo ese acto de parte de ella, de la entonces vicealcalde. Pero la sola comunicación, la notificación de su renuncia al Consejo de Regidores hacía efectiva esa renuncia. Por consiguiente, eso deviene en una situación jurídica consolidada en el tiempo. Ya no hay forma de deshacerla. De forma que lo que ha hecho el Consejo de Regidores pues es una cosa totalmente absurda que pues deviene en una nulidad de pleno derecho que para algunos incluso se habla de lo que es la inexistencia de ese acto. Es decir, es un acto tan de una piciada o de una nulidad tan grave que para muchos tratadistas esos son los actos que se consideran incluso inexistentes desde el plano jurídico. De forma que yo lo que veo es insisto, una actuación una actuación total y absolutamente ilegal pues que obviamente traerá consecuencias nefastas. Y esas son las cosas señores, cuando se intenta desconocer el, digamos, la expresión del voto popular. Porque para eso es que digamos se establece la función, el rol del vicealcalde para asumir ante una renuncia que en este caso se dio con el alcalde que también desconoce la voluntad popular. Pero bueno, es para eso, ¿no? Para que funcionase entonces como sustituto. Pero cuando se hace una cosa como esta pues evidentemente que se viene en este tipo de situaciones. Manuel, gracias por la llamada para poder esclarecer un poco a esta hora donde apenas dentro de una hora y doce minutos la primera cámara civil y comercial del juzgado de Paz de la Vega estará conociendo este amparo preventivo sometido contra el consejo de regidores. pero dos horas después ese mismo consejo le estará tomando juramento a la alcaldesa, a la probable alcaldesa. ¿Cómo se solapan en términos procesales ambos actos? O sea, uno está a las nueve donde se supone que no se puede comenzar el de las once si el de las nueve en audiencia no es conocido y fallado. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, en principio existe el llamado amparo de extrema urgencia que digamos pudiera ser una solución una vía procesal efectiva sobre todo porque en materia de amparo se prevén lo que son las llamadas medidas precautorias que permitirían que el juez de amparo en el curso del proceso en el curso de la instancia dicte una medida por ejemplo suspendiendo u ordenando al consejo de regidores en este caso que se abstenga de producir ese acto hasta tanto culmine el proceso de amparo eso en virtud del artículo ochenta y seis de la ley ciento treinta y siete y uno eso es perfectamente posible de manera que si el juez de amparo apoderado del caso digamos se le plantea ese mecanismo de la medida precautoria en aras de garantizar insisto la tutela judicial efectiva yo creo que sería lo más justo lo procedente en este caso para evitar que el amparo pierda objeto porque si se diera durante el conocimiento de la audiencia se diera la juramentación que es lo que de seguro se busca pues entonces el amparo va a perder objeto y yo creo que lo pertinente sería esto que se diera una medida precautoria para que el amparo se pueda conocer previo a esa juramentación y en caso de que no ocurra eso Manuel que estás diciendo y el tribunal quizás no emita una medida que mande a paralizar la decisión del consejo de regidores y finalmente amparo hoy a las once termina siendo juramentada bajo un esquema que según tú has descrito es ilegal ¿cuál sería el próximo paso desde el punto de vista jurídico? Bueno desde el punto de vista jurídico curioso que el nombre de amparo sea ese el amparo de amparo porque sería lo que se va a dejar es una especie de desamparo al electorado que votó en un sentido pero también en este caso la legalidad pero ya ahí lo que procedería sería una acción posterior en nulidad de esa designación la designación en esos términos sería un acto administrativo que pudiera ser tutelado lo que habría que determinar es a propósito de de estos contratiempos que se han dado en la jurisdicción electoral y Yanesi tú que le has dado mucho seguimiento a ese tema de a veces cuán confuso resulta determinar cuál es la jurisdicción competente o no si la jurisdicción electoral en este caso el tribunal superior electoral o si digamos la jurisdicción contencioso administrativa son de las cosas que habría que determinar también pero evidentemente la ese acto está revestido de nulidad absoluta Manuel finalmente en el derecho que en buen derecho y bueno evidentemente hay muchas lecturas sobre lo que se debió hacer una vez se creó esta situación con la que podemos o no estar de acuerdo hemos dicho acá que es una vulneración de la voluntad de la gente ¿no? esa ese cambio de Kelvin Cruz a ser ministro de deporte y no ha pasado nada más con Kelvin Cruz y no ha pasado nada más con este gobierno eso ha pasado en otras ocasiones eso hay que dejarlo claro que aquí con la voluntad popular se hace lo que lo que les da la gana pero ojo con esto ¿qué era lo que en tu juicio debía pasar con los instrumentos legales con los que contamos? ya decíamos que FIGUS y otras organizaciones por ejemplo el bufete de abogados Jorge Prats había dicho miren creemos que lo que finalmente conviene es una elección pero hay quienes dicen que no que lo que correspondía era el transitorio que eso era lo legal ¿qué crees tú? bueno yo en un principio veía como la la solución más apegada al ordenamiento que el presidente de la república interviniese interviniese con la designación porque y eso era no digo que no fuese cuestionable claro había un tema ahí de mucha discusión pero la verdad es que la ley 176-07 que sí es una ley preconstitucional porque es una ley que digamos precisa de una adecuación a la constitución posterior de 2010 pero aún así la ley se presume constitucional se presume válida hasta tanto no se decrete su inconstitucionalidad o no se derogue en todo caso o sea se presume válida se presume vigente como es así ¿no? entonces ahí hay confusiones dentro de la misma ley pero en el procedimiento que tiene que ver con la designación de los alcaldes ahí había una previsión que establecía que el presidente de la república que es quien históricamente ha ejercido una especie de tutela sobre las administraciones locales podía proceder con la designación porque así se consigne la ley algunos sostenían que eso digamos tenía una lógica con base a la constitución de 2002 y digamos que es cierto sin embargo el texto de la ley está ahí entonces por eso yo decía en su momento de que esa podía ser una solución más limpia digamos que las otras que se han planteado o por lo menos que el camino que se eligió con posterioridad que es este el que hoy estamos finalmente viendo pero sin lugar a dudas desde el punto bueno ya con todo el atolladero que se ha armado si o sea yo dudo mucho que el presidente de la república vaya a hacerlo vaya a hacerlo oye una cosa oye una cosa Manuel perdón que te interrumpa allí cuando ocurren este tipo de situaciones uno se pregunta si cuando se tomó la decisión se consultó previamente a abogados bueno el gobierno tiene un equipo de abogados importante sólido ahí están Toliano ahí están todos los abogados Polanco o sea hay muchos abogados que a los que el gobierno les consulta tú que eres abogado que se conocen no me digas nombre esto se consultó de manera temprana mira vamos a hacer esto cómo lo podemos hacer cuál es el mecanismo legal que nos puede avalar eso pasó o no en lo que a mí respecta yo particularmente pienso que no hubo una consulta previa seria al menos sino que se trató más bien de una jugada política que se intentó de último minuto y como como suele ocurrir cuando cuando no se prevén las cosas sobre todo manejándose temas de poder temas muy importantes desde el punto de vista democrático de la opinión pública algo que yo sé que ustedes destacan mucho cuando esto no ocurre pues suceden cosas como estas esto es un verdadero desastre institucional un verdadero desastre institucional que que se origina justamente en una falta de previsión claro no sé quién fue el autor obviamente de esto pero yo estoy completamente seguro que ni la consultoría jurídica del poder ejecutivo intervino en eso ni un abogado digamos serio que que en efecto perfectamente pudo haber sugerido una una solución definitivamente mejor que que esta que se ha tomado y sobre todo muchísimo mejor que lo que lo último que se ha suscitado que es esta como dice Federico desrenuncia desrenuncia claro Manuel entonces finalmente como cerrando lo de la juramentación y la resolución de la desrenuncia es nulo eso es jurídicamente nulo el pleno derecho para mi es un asme reír jurídico un asme reír jurídico bueno gracias Manuel gracias Manuel gracias gracias a ustedes un abrazo vale vamos a irnos a una pausa venimos enseguida seguimos aquí en despierta con cdn vamos a hablar del día de la celebración del día de Colombia en la república dominicana y para eso está con nosotros su excelencia el embajador Darío Villamizar Herrera embajador de Colombia en la república dominicana y el señor cónsul Camilo Iguarán Campos cónsul de Colombia en Santo Domingo bienvenidos ambos aquí a despierta con cdn y quisiéramos saber de qué va la celebración de este día de Colombia en la república dominicana una fecha importante para los dominicanos que vemos a Colombia no solamente como un hermano país sino como una tierra añorada por qué no muchísimas gracias el propósito es tener un día con los colombianos compartir juntos actividades de orden cultural musical diversiones y el propósito es pasar un día agradable esperamos que llegue la mayor cantidad posible de colombianos que están aquí en Santo Domingo o en otras ciudades y que juntos podamos compartir ese momento esto va a ser el próximo domingo 17 de noviembre en la feria ganadera y desde qué hora sería bueno como decía el señor embajador nosotros es una jornada de todo un día vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a tener módulos para niños atracciones para adultos para adolescentes vamos a contar con más de 40 emprendedores colombianos donde van a exhibir la gastronomía las artesanías muchos productos colombianos que son pequeños emprendedores pequeñas empresas o microempresas donde pues muestran parte de lo que ellos hacen aquí en República Dominicana es un espacio también para ir con la familia pasarlo bien estar integrados y sin ir a Colombia porque la invitación está abierta para que puedan visitar nuestro hermoso país ese día el próximo domingo el 17 puedan sumergirse de la cultura colombiana es una actividad abierta pueden ir todos los dominicanos ahí pueden ir todas las nacionalidades compartir conocer dentro del marco del programa habrán charlas habrán actividades de cuáles son los cortes de las actividades culturales que se estarán ahí para poder un poco conocer no solamente la gastronomía sino también otros elementos sustanciales y definitorios de la cultura colombiana vamos a tener ese día como ya lo señalaba el señor consul de manera gratuita es la entrada a la feria ganadera entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y vamos a tener algunas actividades entre ellas una que nos parece muy importante porque es digamos un compromiso que tenemos como gobierno que es ante los colombianos que estén presentes hacer una rendición de cuentas que es lo que ha hecho la embajada que como son nuestras relaciones con el gobierno dominicano como son nuestras relaciones del orden comercial cultural deportivo entonces eso será una 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 de las charlas que tendremos ese día y lo demás como ya señalaba el señor consul tendremos actividades culturales bailes música música vallenata música llanera hay una gran variedad de actividades la comunidad colombiana aquí en el país de cuántos estamos hablando cuántos son ustedes lo tienen registro si nosotros tenemos un registro oficial de emigración dominicana con corte a julio del 2023 están hablando que oficialmente aquí tenemos 12.900 con nacionales colombianos creemos que ya para esta fecha pues podríamos estar superando los 15.000 colombianos que viven acá en república dominicana desde el somos una comunidad del caribe el caribe una comunidad el gran caribe del cual colombia y república dominicana forman parte hay una mancomunidad cultural pero en ese sentido que otros vínculos como valora el gobierno colombiano el estado colombiano digamos la apertura que ha tenido la receptividad por parte de los dominicanos que desean conocer a colombia que las facilidades que tiene el país para poder ir a conocerlo ese intercambio que se da cultural y que intercambio comercial hay detrás también como valora el gobierno digamos este intercambio que se está gestando en temas de turismo ese es un aspecto muy importante de nuestras relaciones permanentemente colombianos están viniendo a república dominicana y a su vez dominicanos van a colombia a ciudades como medellín cartagena bogotá el año pasado vinieron aproximadamente 315 mil colombianos les encanta punta cana les encantan otras regiones también del país y fueron el año pasado 115 mil dominicanos a colombia estos son estamos hablando de números grandes colombia es el tercer país después de estados unidos y canadá en turismo hacia república dominicana entonces hay en ese sentido un flujo en términos comerciales hay una balanza comercial favorable a colombia el año pasado exportamos hacia república dominicana aproximadamente una cifra cercana a los 606 millones de dólares y república dominicana exportó a colombia aproximadamente 54 millones de dólares hay un flujo hay un flujo permanente hay un flujo de comercio hay inversiones que se están haciendo constantemente hay productos que se importan para la industria dominicana como el caso del carbón el caso de los aceites entonces en ese sentido nosotros somos muy optimistas permanentemente estamos en conexión con pro dominicana en colombia tenemos una instancia estatal de comercio exterior similar que es pro colombia y entonces entre las dos instituciones están en una permanente comunicación de manera que nos sentimos muy tranquilos de lo que está ocurriendo con nuestras relaciones en términos políticos hay un permanente contacto con el gobierno dominicano a través de la cancillería a través de los ministerios de manera que muy orgullosos de estar aquí y muy felices de compartir con la población de la República Dominicana y con relación al futuro los planes cómo van qué hay en materia de las relaciones entre ambos países que se esté planificando hacer para seguir fortaleciendo y expandiendo esas relaciones hay un aspecto muy importante que lo hemos venido trabajando con mucha fuerza es el tema cultural el tema cultural entendiendo lo que usted señalaba que somos dos países dos naciones culturalmente afines esa condición de caribes es una condición que nos identifica mucho en la forma de ser en la alegría en la música en el compartir cotidianamente entre unos y otros estamos digamos en ese aspecto queremos profundizar mucho más los temas culturales hemos aquí tenido presencia de grupos folclóricos colombianos de grupos de teatro de música ahora recientemente en la feria del libro hemos tenido también presencia y participación de mujeres escritoras colombianas entonces lo cultural es nuestro propósito profundizarlo también a nivel embajador a nivel de cooperación sur-sur ya institucional entre ambos estados qué programas se están gestando entre ambas instituciones me parece que en el tema del cacao hay oportunidades para colaboración en el tema del turismo también lo hay pero a nivel de colaboración interestado de cooperación sur-sur qué ventanas se abren en los próximos años entre ambos países para poder aprender uno de otro y compartir lecciones aprendidas de éxitos nosotros confiamos mucho en este escenario del caribe el gran caribe es un potencial realmente Colombia hace parte del gran caribe también al igual que república dominicana y otros países de manera que ahí estamos concentrando esfuerzos bueno pues muchísimas gracias su excelencia darío villamizar herrera embajador de colombia en la república dominicana y el señor cónsul camilo guarán campo por compartir con nosotros el día de hoy sobre todo poner a conocimiento de la comunidad colombiana y dominicana la realización de este día de colombia el próximo domingo en la feria ganadera un evento abierto para toda la familia de 9 a 5 de la tarde nos dijo bueno pues muchísimas gracias estamos siempre abiertos aquí gracias y los esperamos ahí estaremos gracias estamos de regreso en despierta con cdn y ahora si vamos a tener una conversación que a mi particularmente me encanta y yo sé que a ustedes también se trata del lechetón 2024 este es un evento que se hace de manera ininterrumpida desde el 2011 que busca recolectar leche para los niños vulnerables la lleva a cabo el club activo 2030 y hoy está aquí con nosotros para hablar del desarrollo del lechetón Laura Iber gracias Laura por estar aquí y cuéntanos los detalles de esta actividad tan interesante hola muchísimas gracias por tenerme aquí así como menciona la lechetón activo 2030 es una colecta de leche que se realiza en la república dominicana esta es organizada por el club activo 2030 con apoyo de Tetra Pak y lo que busca esta iniciativa es poder colaborar con la alimentación de niños que viven en estado de vulnerabilidad nosotros perseguimos poder asegurar un vaso de leche durante tres meses para estos niños sobre todo que viven en albergues y orfanatos y que tienen recursos muy limitados Laura cuánto de cara a esta actividad cuál es la meta propuesta en recolección también dónde son los lugares de captación y cuáles serían los lugares de distribución y colocación de las donaciones recibidas perfecto miren este año tenemos la meta de 46 mil litros de leche a nivel nacional estaremos en supermercados de Santo Domingo y 15 provincias más del país aquí en Santo Domingo nos podrán encontrar en Jumbo Luperón Nacional Metro Plaza Sirena Multicentro y Jumbo San Isidro estaremos ahí el 16 y 17 de noviembre que es este sábado y domingo durante todo el día la temática de recolección es que si alguien quiere aportar simplemente tiene que acudir a estos supermercados comprar los litros de leche preferiblemente en envases Tetra Pak y depositarlos en los carritos de compra que estaremos nosotros ahí en las entradas y habrá la persona que está ahí en uno de estos establecimientos verá algún tipo de identificación algún tipo de logo algo que le indique que ese evento está ocurriendo que pueda recibir orientación de cómo aportar a esta labor claro en las entradas nos va a encontrar junto a este logo que llevo en mi t-shirt que es el logo del Lechetón Activo 2030 nosotros tendremos carritos identificados que le va a decir a la gente dónde depositar los litros de leche que quiera donar y también nos encontrará nosotros ahí que estaremos en colaboración de los scouts dominicanos que también nos apoyan en esta iniciativa y estaremos conversando con las personas que vayan a visitar a los supermercados y le damos indicaciones de dónde pueden depositar Laura por el tiempo que tiene la actividad realizándose hay que hablar de éxito pero me gustaría saber cómo ha ido la capacidad el aporte cómo la gente ha respondido a esta campaña la realidad es que nosotros nos sentimos muy agradecidos con todo el país por el apoyo que nos ha dado todos los años hemos tenido la dicha de poder alcanzar la meta y en muchísimos casos superarla como fue el año pasado que teníamos meta de 45 mil litros y llegamos hasta casi 47 le agradecemos mucho al pueblo por poder unirse a la causa por realmente cada persona que nosotros podemos conversar siempre suele apoyarnos también tenemos muchas empresas que intentan sumarse hacen colectas internas dentro de sus empleados también colegios que nos apoyan y multiplicadores de la causa realmente nosotros podemos llegar a más personas y podemos llegar a más niños porque también encontramos personas que también multiplican el mensaje ven los mensajes y lo comparten con sus amigos por sus grupos de whatsapp sus redes sociales y demás el criterio de selección para los albergues que resultan vamos a decir beneficiados con estas con el aporte que ustedes hacen bueno nosotros años tras años solemos trabajar con una serie de albergues que nosotros tenemos comunicación desde hace años son albergues que nosotros tienen referencia están inscritos en las instituciones nosotros también vemos apoyamos son albergues que están estructurados como le comentaba para nosotros es muy importante que sobre todo sean albergues que los niños vivan ahí de manera permanente es idealmente también nosotros apoyamos escuelas hogares escuelas donde los niños están en tandas compartidas pero nosotros buscamos instituciones de renombre instituciones que estén bien establecidas que nosotros confiemos y que tengamos una relación estrecha para nosotros asegurar que esos litros de leche que nosotros donamos lleguen realmente a los niños que es la idea de este proyecto esta es una actividad organizada por el club activo 20-30 y Tetra Pak como está activo 20-30 ahora quiero digamos un poco fuera del evento que nos convoca pero que otro tipo de actividades están realizando las personas que estén interesadas en participar en unirse como membresía qué oportunidades tiene por la institución claro mira el activo 20-30 es una organización de jóvenes entre 20 y 39 años de edad que nosotros nos formamos como líderes para poder contribuir a la comunidad de la que formamos parte ahora mismo activo 20-30 en la República Dominicana cuenta con 16 clubes a nivel nacional también tenemos participación en 8 países a nivel de las Américas y si una persona quiere formar parte si tiene ese deseo de ser voluntario de contribuir su tiempo libre porque nosotros somos personas que tenemos trabajo de tiempo completo y contribuimos nuestro tiempo libre a servir a la comunidad a nosotros preocuparnos por esos niños que nos necesitan tanto siempre se puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales nosotros siempre estamos muy abiertos a recibir voluntarios y colaboradores que multipliquen la causa que nosotros llevamos aparte de este proyecto que es nuestro proyecto estrella que es la Lechetón nosotros también realizamos colectas de alimentos no perecederos hacemos actividades de tardes felices muchos de los niños que viven en estas instituciones no tienen el espacio para compartir con personas que no formen parte de su entorno sino que le lleven alegría felicidad un momento de tranquilidad nosotros hacemos muchas tardes felices hacemos colectas de juguetes para los tiempos de enero y diciembre que obviamente es temporada de navidad también hacemos actividades de recaudación variadas para casos particulares tenemos escuelas a las que nosotros hemos apoyado instituciones a las que vamos donamos libros útiles escolares y demás necesidades y causas que lleguen a nosotros que nosotros podamos contribuir en la actividad esto es el el ¿qué día que tenemos 16 y 17 de noviembre? mañana este fin de semana este fin de semana y que repitas todos los detalles para que la gente pueda contribuir correcto estaremos 16 y 17 de noviembre aquí en Santo Domingo estaremos en los supermercados Jumbo Luperón Nacional Metro Plaza de la Charle Sommer Jumbo San Isidro y Sirena Multicentro Churchill a nivel nacional también nos van a encontrar en Santiago La Vega Mao San Juan y 16 provincias a nivel general en el país muchísimas gracias a Laura Iver del Club Activo 2030 que este fin de semana tendrá el lechetón que viene realizando desde el 2011 gracias gracias a ustedes vamos a la pausa buen día querido equipo ¿cómo se encuentran el día de hoy? espero que súper bien y en este momento tenemos acá a Danilda Almanzar que nos va a hablar de los intentos de transacciones digitales que intentaron estafarse ¿verdad? los procesos de delitos electrónicos en la República Dominicana pero ella pertenece a cuál empresa TransUnion así es que antes se conocía como porque tú me estabas hablando un poquito fuera de cámara así básicamente TransUnion es una empresa de información global que tiene presencia en 30 países en República Dominicana somos mayormente conocidos por el famoso historial de crédito Buró que la gente todavía tiende a llamar el Cicla porque fue la primera empresa que existió en República Dominicana pero TransUnion ya es mucho más que ese tipo de información que se sirve para todo el proceso de crédito sino que también se dedica a acompañar empresas entidades financieras en lo que es su proceso de omnicanalidad enfocado en lo que es la experiencia digital de los clientes tú trajiste unos porcentajes unos datos estadísticos que me ponen un poco en temor porque estamos hablando que el fraude digital en la República Dominicana es muchísimo más alto que el promedio ayer dimos una información acá en CDN que parte de las estafas en los medios electrónicos en los Estados Unidos en su mayoría es hacia latinos por falta de conocimiento del manejo de estas plataformas y porque somos muy confianzudos háblanos de estos datos y a cuáles son las empresas o personas que más se atacan a través de este medio un poquito contarles que nosotros hacemos este tipo de estudios a nivel global en los 30 países que trabajamos trabajamos en todos los continentes y básicamente se hace vía encuestas vía también las plataformas que nos sirven de apoyo para trabajar todo el proceso de evitar el fraude en procesos digitales en general la tasa de intentos de algún tipo de fraude digital promedio de los países que trabajamos fue un 5.2 pero en el caso de República Dominicana esa tasa se eleva hasta 10.4% no es una buena noticia no obstante cuando lo comparamos con este mismo estudio realizado el año pasado si hubo una mejora puesto que la tasa viene de un 11.9% y básicamente las industrias hacia las cuales más se apunta con algún tipo de fraude digital es número uno la industria gobierno que como sabemos es una industria masiva número dos están los sitios de fotografía en línea y de apuestas en línea y ya luego vienen otras industrias como son las el comercio minorista en el caso de las entidades financieras que posiblemente es donde más se enfoca la atención del cliente porque ya incluye fraudes que involucran desfalco de dinero si bien es cierto es una de las más sensibles también en República Dominicana se han hecho grandes inversiones en lo que son las entidades financieras para robustecer todo el proceso digital que no solamente incluye el poder hacer transacciones de transferencia de dinero sino que ya vemos que hay apertura de productos como son cuentas de ahorro depósitos a plazos en la mayoría de las entidades dominicanas cuando tú tienes hablamos de este fraude por encima del 10% eso implica también que habrán reclamaciones que habrán repago o reembolsos y que hay unos daños que hay que cubrir que alguien tiene que cubrir hay que poner dinero sobre la mesa que ya se llevaron las personas que hicieron el fraude que estos fraudes que tanto encarecen la gestión y la estructura bancaria en la República Dominicana sí hablamos que regularmente las entidades tienen diversos tipos de estrategias una incluye el tener unas partidas provisionadas en términos de poder mitigar el tipo de fraude no obstante va más hacia la inversión porque lo que se busca es poder mitigar el proceso de manera tal que los fraudes sean evitados en algún punto y hay inversiones cuantiosas en términos sobre todo de identificación de identidad que posiblemente sea el punto más neurálgico porque la suplantación de identidad de personas es posiblemente el mayor enfoque que tienes los defraudadores ya luego vienen otros temas como son el dispositivo se habla mucho de la experiencia del dispositivo pues sabemos que en República Dominicana somos un país de los de Latinoamérica donde hablamos de un censo que habla de 10.5 millones de personas y tenemos más de 10 millones de dispositivos móviles o sea un número equivalente casi al total de la población claro ahora visto eso ya él se fue por la parte económica vamos por la parte legal mencionaste uno de los delitos que están tipificados en la ley 53.07 de crímenes y delitos de alta tecnología que es el robo o suplantación de identidad y muchos de esos casos no se dan esas fraudes o estafas a través de tarjeta de crédito sino de un depósito directo a una cuenta la persecución del delito en la República Dominicana de esa índole es un poco problemática y quebrajoso pero ¿cuáles son los delitos más comunes que se tratan de cometer a través de estas plataformas según el estudio que ustedes tienen? Sí vemos como foco de crecimiento lo que es la creación de una identidad sintética y una identidad sintética se refiere a un proceso cuidado un proceso que conlleva tiempo y se aborda cuando alguien comienza a crear un perfil que no llama la atención es decir estas defraudadores trabajan en comunidades las cuales incluyen varios pasos y se va a una entidad se crea una cuenta se hace un primer depósito ya luego se crea un proceso de confianza hasta que en un proceso de un año un año y medio pueden hacer una gran estafa o sea que la identidad sintética es la de mayor crecimiento a nivel global muchas gracias Danilza por ilustrarnos referente a estos casos y los datos estadísticos traten de buscar más información en Google de TransUnion para que puedan seguir cultivando el conocimiento y señores yo creo que ya hemos llegado al final de esta entrega por el día de hoy ustedes comienzan el lunes de nuevo yo vengo el próximo viernes feliz fin de semana nos vemos el lunes gracias Danilza deben de ir a la feria y agarren el paraguas a la Feria Internacional del Libro y agarren el paraguas